El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a México lanzar una guerra contra los cárteles de la droga después de un ataque contra una comunidad mormona estadounidense que dejó nueve muertos. La emboscada en la que murieron tres mujeres y seis niños de una comunidad mormona, establecida en el norte de México, ocurrió este lunes en la localidad de Rancho de la Mora, en los límites entre Sonora y Chihuahua. En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hablará con Trump. Sigue el minuto a minuto de la información en tribunanoticias.mx.